La Iglesia de Jesucristo Me decidí poner tierra y mar de por medio, buscar el oro y recoger la gloria del viajero. Esta no es otra de vaqueros que empiezan de nuevo sin dejar de correr. Es un desierto de cicatrices. Las del pionero sin un mapa en sus pies. Es un desierto. Tú en tu papel. Tranquila y paciente me agarré. Ya me conoces. No soy Robert Redford. Me cuesta un mundo aceptar. No soy Robert Redford. 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 No soy Robert Redford.